A continuación en HCH Noticias, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Siguatepeque reporta dos cortocircuitos en viviendas en diferentes partes de la ciudad de Siguatepeque y hace el llamado a la población tener mucho cuidado ya que las líneas están sobrecargadas. A continuación entrevista con el comandante de bomberos Rubén Guevara. Ricardo, muchas gracias por la entrevista y sí pues pedirle a la población que en cuanto a los sistemas eléctricos pues tenerle cierto grado de precaución, no se trata de miedo sino de evitar algunos problemas que dan. Y sí, se han dado dos cortocircuitos prácticamente en lo que es la ciudad, no ha pasado a mayores, pero sí le pedimos a la población que a la hora de un percance de este tipo, por favor no salga con tenazas, deje que los especialistas como los de la EH, la ENE, lleguen y atiendan el problema. Y en alguna ocasión si hay fuego pues que llame al cuerpo de bomberos que de inmediato nosotros nos hacemos presente ahí y una de las cosas que nosotros hacemos Ricardo es solamente quitar el contador y en algunas ocasiones cortar los dos cables positivos de lo que es la acometida, en algunas ocasiones. Normalmente cuando vamos a un incendio lo que nosotros hacemos es cortar el contador y de esa forma es como evitamos el sistema eléctrico y lo podemos controlar con agua, pero le pedimos a la población en general que no se arriesgue, que llame a los especialistas y en esa forma pues poderles ayudar o atenderlo lo más rápido posible. Con este informe sobre el cuidado en esta temporada por la sobrecarga de energía eléctrica, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. A continuación en HCH... Bien, es que hoy vence la amnistía...